La educación a distancia me ha parecido, por lo menos, el sistema que desarrolla el Instituto de Altos Estudios me ha parecido completo, me ha parecido muy integral, con mucha diversidad de información y me parece una herramienta básica que además nos reduce en costo. Excelente, ya que nos brinda una oportunidad a aquellas personas que estamos un poco alejados de la institución o que vivimos en áreas rurales y a veces no tenemos el tiempo suficiente para dedicarnos en un determinado momento. Podemos organizarnos y en cualquier hora que tengamos libre poder estudiar sin tener la presión de un horario estricto. La dinámica es excelente, me parece muy buena porque te permite, primero que sin necesidad de asistir constantemente a la sede, que de repente hay participantes que no habitamos aquí en la ciudad de Maracay, podemos formarnos sin necesidad de tener que hacer tantos traslados. Gracias.